El camino era trabajar juntos, generar una estrategia para salir de las situaciones que tenemos conflictos, pero este no es el camino de no sentarse a dialogar. Tanto Julián como yo hemos atendido los teléfonos, hemos atendido cada uno de los petitorios y cada una de las situaciones hicimos lo imposible para resolverla. Y es como dice Julián, hemos resuelto desde aportes el 90% y por el 10% nos decían que no nos estamos cumpliendo. La verdad es que desde que asumí el cargo, y como dice Julián, nos conocemos hace un montón de tiempo, y uno de los objetivos que planteamos es salir de la crisis que tiene la fruticultura que tiene 40 años. Con aportes del Estado provincial y nacional, con subsidios a la fruticultura de más de 1.200 millones de dólares. Sumado todos los aportes. Entonces, me parece que es un buen momento para evaluar cuáles son los pasos a seguir. Las propuestas que hicimos nosotros son propuestas superadoras, que son enriquecedoras y que generamos todos los espacios posibles de discusión. Lo que no admitimos es la continuidad de una conducta mendicante de los productores. Esta actitud de que siempre se necesita algo más y no tener contraprestación, es una cultura que queremos erradicar. Queremos hacer una fruticultura sustentable entre todos, para lo cual tenemos que trabajar y discutir y analizar. El ámbito de sentarse en la vereda a insultar y agredir no es el ámbito de trabajo. Así que, realmente cuando los veía pasar, y conociendo a una buena parte de los que están pasando, porque soy la cuarta generación que reside en el valle, la verdad, sentí mucha pena. Y sentí tanta pena que, digo, si mis abuelos que vinieron a hacer el valle vieran cuáles son las conductas y qué están pidiendo, la gente que vino hoy, yo creo que se morirían de vergüenza de la representatividad que tienen estos señores. La verdad, desde lo personal me parece lamentable y desde lo político me parece deleznable. No sentarse a poder discutir, como siempre hemos dado la cara. En ninguno de los espacios hemos dejado de dar la cara y decir lo que pensábamos y cómo había que hacerlo.